Hola, ¿qué tal? Esta es la manera de activar el modo oscuro en la aplicación de Google Drive. Abrimos la app. Una vez que se haya cargado, vamos a presionar sobre la opción de las tres barras horizontales y vamos a elegir la opción que se llama configuración. Luego, en el apartado de tema, presionamos sobre la opción elegir tema para posteriormente activar el modo oscuro. Observaremos que inmediatamente el tema se actualiza y aparece ya en el modo oscuro. Muy bien, esta es la manera en la que podemos cambiar el modo oscuro desde la app de Google Drive. De esta forma voy a concluir este tutorial. Si te ha gustado, por favor, deja un like. También deja un comentario. Comparte este video con quien pueda estar interesado o interesada. Suscríbete para más contenido de tutoriales. Saludos y hasta el próximo video.